Chirulo, ¿tú sabes qué pone aquí? ¡Asno! ¿Quién te ha enseñado a leer y escribir? ¿Cómo te llamas? Dina. Es la más lista del barrio. No la podemos sacrificar, señora Chirulo. No irá a estudiar, tu padre lo ha decidido. Lo que haces tú, lo hago yo. ¿Quién te crees que eres? Aquí todos trabajando y la señorita estudiando. Elena, ¿tú sabes qué es la plebe? ¡Monfredo! Del bachillerato, olvídate. Es difícil. No para ti. Tenga cuidado, con nada se puede prender fuego a todo. ¡Nadie sabe nada! Cuando entras en un sitio que no te corresponde, siempre hay problemas, siempre. ¡Aquí! La gente te pisotea como pasa tiempo. Es una mantenida. ¡Pascua! Pase lo que pase, tú sigues durmiendo. La Amiga Estupenda. Estreno el 30 de marzo en Paramount Network.